¡Hola, amores! Hoy, como podéis estar viendo en el título, os traigo un haul de cositas que me he comprado de cara al verán. Hacía mil años, no, o sea, no hace tanto, pero hacía muchísimo, que nos hacía un haul y me apetecía un montón, la verdad. Además, son todo cositas que me he comprado hace súper, súper, súper poquito y que lo más probable, bueno, lo más probable no, 100% que lo tenéis en las tiendas físicas, por si os mola algo para que podáis ir a compraroslo. Así que sin nada más que decir, os dejo con el vídeo. Voy a intentar separarlo un poquito como por tiendas, que en realidad son, nada, son de tres tienditas, la verdad que la mayoría de cosas es de una, pero bueno. Voy a empezar por Miss Guide o Miss Guide, no sé muy bien cómo se pronuncia, que me compré dos bañadores. El primer bañador es este aquí, como veis es negro y bueno, puesto, lo vais a ver mejor, pero es, o sea, es espectacular. La verdad que me dolió mucho comprármelo porque creo que valía unos 35 euros, que para mí gastarme eso en un bañador es como, eh, Dios mío, carísimo. Pero no me arrepiento para nada porque de verdad que me parece espectacular. De hecho, hay uno que es blanco, que no es parecido, pero también es súper caro, pero no hay mi talla. O sea, estoy como súper triste porque me he quedado sin ese bañador blanco. Es como una tela tipo neopreno, es súper, súper ajustadito, pero a mí no me resulta incómodo para nada. Tiene todo esto así, todo el lateral hasta el pecho de en tira. Es el mejor bañador del universo. Y el otro es más normal, es un bikini sencillito. Es rojito, pero lo quería para tomar el sol, básicamente porque me parece muy, muy cómodo. Ahora os explico un poquillo. Y venía, creo recordar, por separado, o sea, no es un conjunto, sino que lo he conjuntado yo. La parte de abajo creo que valía unos 7 euros, no mucho más. Y la parte de arriba, más de lo mismo. En realidad el bañador completo pues me costó como muchísimo 20 euros, aunque yo creo que unos 16, 17. La parte de arriba es súper, súper sencillita. Como veis no tiene tirantes ni nada por el estilo. Y lo quería así para tomar el sol porque me parece mucho más cómodo en vez de estar quitando todos los tirantes, etcétera, etcétera. La parte de arriba no me queda pequeña, pero sí que es verdad que no me queda muy holgada. Porque quería que me quedase un poquito ajustada de pecho para estar yo más cómoda en el sentido de, pues si me tiraba la piscina o así, no estar con la cosa de, ay que se me va a caer porque no tiene tirantes, etcétera. Así que me queda un poquito preto, pero, o sea, no me es incómodo para nada. Y la parte de abajo también es súper básica, pero es tipo brasileño. No lo sé muy bien, pero yo creo que es un poquito brasileño. Y me parece súper bonito. Además tiene en la parte de atrás este detalle, que mi hermano cuando me lo ha visto ha dicho, eh, Yu te queda grande atrás. Y yo, no, tato. O sea, porque tiene un detalle que eso, que realmente parece que te queda grande porque está aquí como arrugada la costura. Es muy sencillito, pero mola mucho. Lo siguiente que os voy a enseñar son dos cositas de Pull&Bear. Bueno, en realidad son tres porque uno es un conjuntito. Que es de esta falda, no es mucho de mi estilo, pero me moló muchísimo para la playa. Me parece, no sé, como un look muy tranquilo. Me transmite un montón de tranquilidad. Y venía con esta camiseta de aquí, que como veis es exactamente lo mismo. Es una falda bastante larguita, pero me mola muchísimo para verano. Es como un look muy relajado para unas sandalias o así. Y aparte, pues eso, para la playa o los días que hace mucho calor. Es prácticamente como si no llevaras nada. Es súper, súper, súper cómodo. Y el precio de esto no lo recuerdo muy bien, pero esta Ivarious no es una tienda carilla. Así que no creo que fuese excesivamente caro. Y la otra cosita es este... Yo lo llamo Pichi. No sé cómo lo llamaréis vosotros. Lo que no me mola tanto es que sea tipo falda. O sea, me gustaría más que fuese tipo mono. Pero bueno, es así como veis, negro con rayitas blancas. Es súper, súper sencillito. Lo que os digo, es falda. Y es bastante cortito, pero a mí me gusta mucho. Me resulta muy cómodo. Y esto con unas deportivas queda súper, súper, súper guay. Son como looks un poquito diferentes para verano. Porque siempre suelo ir en plan con shorts. Ya me he comprado shorts para verano. Es que Dios mío, qué horror. En plan, siempre suelo ir con shorts y con un crop top. Entonces son cositas diferentes que no me suelo poner. Pero que la verdad que me han gustado muchísimo. Y el precio de esto tampoco lo recuerdo. Porque es que esto sí que me lo compré hace un poquito. Pero sigue estando en tienda. Y ahora ya por último pasamos a Bershka. Que Dios mío, o sea, parece que es una colaboración con Bershka. Pero os juro que no. Pero la verdad que las cositas que están trayendo para verano son totales. O sea, de verdad que es que me compraría todo lo que hay. O sea, de hecho me he comprado un montón de cositas. Pero aparte es una tienda súper baratita. Así que os lo sé yo ya todo. Primero os voy a enseñar dos pantalones que estoy, o sea, enamorada, ¿no? Lo siguiente. Los primeros son estos de aquí. O sea, es que de verdad que son preciosos. O sea, la tela y todo es súper, súper, súper fresquita. Es que de verdad que son los pantalones más cómodos que existen en el universo. Son súper anchitos. En plan, también es como un poquito acampanado, se llama, creo que sí. El estampado es bastante colorido. Y no es de lo que suelo llevar. Pero me gusta mucho. Y la verdad que me siento bastante cómoda con ellos. Además, son un poquito de tiro alto. Y se ciñen a la cintura bastante bien. Y el precio creo que rondaba los 20 euros más o menos. Y otros pantalones también que me compré y que estoy enamorada. Y estos los tenéis también en negro y en un color rojizo. Como un granate rojizo. De verdad, también muy bonitos. Pero yo me compré los mostaza porque la verdad que fueron los que más me gustaron. Y es que no sé cómo explicaros estos pantalones. Pero de verdad, que se tiñen al cuerpo de una manera que es que dices, súper perfectos. Son bastante pretitos. También son de tiro alto. Son los pantalones que más me gustan de tiro alto. Y son como súper ceñiditos. Pero luego se acampanan un montón desde la rodilla hacia el tobillo. Son como súper campana. Y esto sí que me acuerdo del precio que eran unos 17,90 y algo. Lo siguiente que me compré es un top súper, súper basiquito. Como veis es un crop top negro sin tirantes. Que no tenía ninguno de este estilo. Bueno, sí que tengo este que es con tirantes. Pero no sé, me apetecía tener uno sin tirantes. Además es un color que me lo puedo poner prácticamente con todo. Y el precio no era muy caro. Eran 7, 8 euros como muchísimo. Me queda este crop top y dos pantalones, dos shorts más. Y bueno, eso es este top de aquí de Bershka. Es súper, súper, súper bonito y sobre todo muy cómodo. Te lo puedes ajustar en plan, hacerte tú el nudo a tu gusto básicamente. Y yo cuando lo he visto he dicho, esto no va a tapar nada. Pero la verdad que a mí me tapa perfecto. Y también estaba en mostaza, por si os interesa. Y valía 10 euros. Pero sí que es un poquito caro para lo que es en realidad. Pero es que, joder, de verdad que es buenísimo. Y por último me he comprado dos shorts. Que unos son blancos, súper básicos. Pero no os miento si os digo que nunca en mi vida he tenido unos pantalones blancos. O sea, nunca. Largos sí, pero cortos nunca he tenido blancos. Pero no sé, me parece, pues eso, como un básico la verdad. Siempre voy con shorts vaqueros. Siempre, siempre, siempre son mis pavos. A mí los shorts de Bershka me gustan bastante. Sí que es verdad que cuesta encontrar unos. Porque a mí tampoco me gusta que sean súper pretos. Porque me siento incómoda con ellos. Y estos son, para mí, gustos perfectos. Se ajustan perfectos. Y son de tiro alto. Valían unos 12. 15 euros como mucho. Y por último os voy a enseñar otros shorts. Que estos, o sea, me tienen enamorada, ¿no? Los siguientes. Son, como veis, vaqueros. Muy, muy, muy sencillidos. Pero no tienen ninguna rotura. Yo todos los que tengo son súper, súper rotos. Que me encantan las roturas, ¿eh? Pero estos me han parecido súper guays. Aparte son muy anchos de abajo. No son nada, nada, nada ceñidos. Ya veis, o sea, que son súper, súper anchos de pierna. Son súper cómodos. También son de tiro alto. Porque son los que más me gustan, ya lo sabéis. Creo que hay en bastantes colores. Y el precio, lo mejor de todo. Porque generalmente los pantalones cortos son súper caros. Yo creo que valen unos 22, 25 euros. Y estos cuestan 15 euros. Así que nada, amores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. De verdad que me sentí un poco extraña grabando el haul. Porque hacía muchísimo que nos hacía un haul. Pero me apetecía muchísimo enseñaros estas cositas. Porque me preguntáis mucho dónde me compro los bañadores. O dónde me compro la ropa de veranito. Así que esto es lo que me he comprado de momento. Y os lo enseño ahí para que sepáis un poquito de dónde son las cositas. Podéis dejarme en los comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita. O qué os ha parecido el haul. Si os mola. Si os apetece que os haga más hauls. No me suelo comprar mucha, mucha, mucha ropa. Pero bueno, cuando vaya acumulando cositas. Pues os las enseño si os apetece. Y ahora ya sí que es. Y sin nada más que decir. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Y recordad que nos vemos la semana que viene. Os quiero muchísimo.